La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sobre todo este tipo de deportes adaptados que son minoritarios más que minoritarios, son inexistentes y eso es importante que salga a la luz y que se vea y ya que nosotros estamos aquí representándolo, apoyarlo y promocionarlo lo máximo que podamos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esa es la que hay que intentar abrir la mente y superar esa barrera de que no soy capaz de hacer esto ni lo otro. Hay que tirarse al barro, probarlo y luego cuando lo has probado decides si no eres capaz o no. Pero mientras se pueda probar, para adelante. Y llegó uno de los momentos más esperados de este campeonato de España de surf 2016, como fue la final de surf adaptado. Una única manga donde entraron al agua a Héctor Francesena, más conocido como Gallo, surfista invidente, que obtuvo de esta manera el primer campeonato de España en su categoría. Por su parte, Álvaro Bayona, Alvin Bayona desde Cataluña, lograría la primera posición en la categoría de surf adaptado prom, mientras que el andaluz Pablo Tobar lograba la medalla de plata y el subcampeonato. Una demostración de superación por parte de nuestros riders. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Pablo! ¡Suscríbete al canal! 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 Además con este tamaño de ola que yo no estoy habituado a él Creo un poquito de respeto más que miedo Pero bueno, bien ¿Cómo ha sido la voz del Cádiz? ¿Importante la voz del Cádiz en tu surfeo? Importantísimo, ha sido el que me ha guiado por todas las olas Y ha sido el que me ha puesto en el sitio Y con él es fácil Bueno Pablo, pues enhorabuena y hasta el barro en la entrega de premios Muchas gracias ¡Bravo!